Se volvió Medellín el puchillero más grande de Colombia, hermano. Robinson Díaz aseguró en entrevista con la tele letal que Medellín es el destino de los gringos para p***. Me levanto todos los días con muchas ganas de vivir en Colombia. Me gusta mucho este cagadero. Es un país en obra negra. Por eso es que Medellín está lleno de prostitutas y por eso es que los gringos vienen a p*** aquí. Aunque aseguró que le gusta vivir en Colombia, lanzó turos calificativos hacia Medellín. Así se volvió Medellín el p*** más grande de Colombia. Asimismo relaciona Colombia con Tailandia. Según él, el país es similar a Bangkok durante la guerra de Vietnam, donde se veían altos índices de prostitución. Muchos países lo criticaron y lo tildaron de xenófobo y misógino. Lo de Robinson Díaz es una grosería. Es misógino, xenófobo. Por donde usted lo vea es una grosería. Qué tristeza la deslealtad de Robinson Díaz con su país y las mujeres del mismo. Respétese y respete que lamentablemente usted es colombiano y sabe que Medellín es una chimba. ¿Qué opina de lo dicho por Robinson Díaz?